¿Por qué el Neandertal, hasta finales del siglo pasado, siglo XX, no voy a decir los 90, pero hasta los años 70, 80, no sé si ustedes habrían nacido, yo sí, ya estaba por aquí. Los Neandertales pasaban por una especie de, no voy a decir simio peludo, pero una especie de bestia rubia, etc. Se lo imaginan, ¿no? Los trogloditas, no sé si han visto chistes de esos, igual ya no los hacen así. El troglodita de los chistes de hace tiempo cazaba, no iba a decir cazaba. ¿Cómo conseguía troglodita femina? Agarrotazos, luego se la llevaba a la... Esa es una visión un poco... El Neandertal es Homo sapiens, es decir, es nuestra misma especie. Ahora les aclararé por qué. Ustedes y yo no somos Homo sapiens, somos Homo sapiens sapiens. Nos han cambiado el nombre desde hace un par de décadas. Esto es lo que llamamos Hombre de Cromañón. Perdón, estos no, nosotros somos Hombre de Cromañón. La línea que lleva a Homo, todo esto viene a cuento porque el instrumento más antiguo, cultural, más antiguo que tenemos es del Neandertal y son flautas. Ahora las enseñaré y después también las veremos en un documental que ustedes pueden ver en Youtube. Tenemos no una ni dos, voy a empezar correctamente porque luego me cierro. Esto es importante. Italia o algo así. Necia, se me imaginan, ¿no? Si no seguían por este punto. Aquí estaría el cuerno de África, aquí está el ayatolá y su cuadrilla. Esto es de India, más o menos, ¿no? ¿Se hacen una idea? ¿Cómo? ¿Eh? Y esto no sé cómo es, pero la Gran Bretaña. Bien, aquí en el centro de Europa, en el sur de Alemania, no una ni dos, hay bastantes yacimientos, varias decenas, que son del Neandertal y se han encontrado diferentes juegos de flautas. Esta es una de ellas, no hay una ni dos, ¿eh? Hay varias decenas. Esta es una de ellas y esta es de Cromañón, también la veremos en unas pocas imágenes que proyectaré, muy pocas. Ahora les diré qué cosa es cada cual. Los yacimientos más importantes son uno, el de Dipge, si se escribe Beide, que es el que veremos en el documental. Las flautas de este yacimiento tienen una edad estimada de 42.000 años, 38.000, 40.000, 42.000. Son estas flautas. Pero hay otra flauta anterior, en otro yacimiento que se llama, creo que es así, Agua F. Tae, que tiene una edad estimada de 72.000 años. Decía, el instrumento cultural más antiguo que posee Homo sapiens, que somos nosotros, el Neandertal se extinguió hace 40.000 años. No sé si alguno ha leído la novela esa que hay por ahí, que la novela es ciencia ficción, es entretenida, pero no la tiene ninguna. ¿El plan de la historia? No, hay una novela que se llama Neandertal, que fue un bestseller, Neandertal se llama, y la novela, pues en fin, entretenida, pero basándose en que en efecto Neandertal tenía más capacidad cerebral, más volumen, que nosotros, pues en la novela hacen ficción, ¿verdad? Tenía unos cuantos centímetros cubitos más, pero eso no quiere decir nada. El mejor ejército no es el que más hombres tiene, sino el que más mata o el que más eficaz es. Imagínense que yo tengo 10.000 guerreros, pero todo lo que tienen es una lanza y un escudo y solo saben avanzar. Cuando llegué a un río, estoy muerto. Yo y los 10.000. Necesito gente que sepa tender puentes, pero en una hora, a la carrera, para que pasen 10.000. Necesito cocinero, necesito muchas cosas. Es decir, más volumen que Neandertal no significa ni más inteligencia ni nada, pero es verdad, tenía más volumen que. Entonces la novela sale que eran como telepatas. No se lien con estas cosas. La telepatía, hasta donde yo sé, es un mito romántico y de momento no sabemos más. X-Men y todo eso, pues ya veremos lo que trae. Digo que el artefacto cultural más antiguo que tenemos de nuestro género, que es Homo sapiens. Homo sapiens engloba dos especies, ya lo saben. Nosotros, cromañón y el Neandertal, que vamos a ver. El artefacto cultural más antiguo es un instrumento musical. Hombre, ya sé, hay hachas y hay herramientas y eso también son artefactos culturales, ya lo sé. Pero cultural en el sentido moderno, porque ustedes me dirán, ¿qué hace un Neandertal encima de un peñasco solo tocando la flauta? Estamos en lo mismo que como empezamos el curso. La música, cuando tiene una función social, religiosa o política o lo que quieran, pues está claro para qué se hace. Se casa mi hija, tengo que recibir al otro de la otra tribu o lo que fuere. Pero cuando uno está en su casa solo escuchando música o encima de un peñasco tocando la flauta, que no te aplaude nadie, no te escucha nadie. Es decir, en el sentido moderno, cultural, simbólico de aprendizaje de valores culturales. Se define por cultura el conjunto de herramientas que utiliza una especie. Por ejemplo, se habla de cultura de los chimpancés o cultura de cualquier etnia o tribu y ahí se incluye todo. Están entendiendo lo que digo, ¿no? Pero desde el punto de vista simbólico, en el sentido moderno decimos cultura, lo más antiguo que tenemos es un instrumento musical de 72.000 años y no uno, sino bastantes, varias decenas de 38.000, cuarenta y tantos mil. Por aquí, Carlos, creo que recuerdo, ya sabía lo que era el carbono 14, los demás no sé si lo saben. Cuando les digan que un artefacto que haya estado vivo, claro, una piedra no, pero por ejemplo un hueso, como son estas flautas, cualquier cosa, les dicen que tiene hasta cuarenta mil años, créanselo porque es exacto. Es decir, todo organismo vivo en este planeta, en el planeta de Alf, no lo sé, porque no sabemos si están hechos de carbono o qué, pero en el planeta Tierra todas las plantas y todos los bichos vivos estamos hechos mayormente de carbono, constituidos, nuestras moléculas, el ADN, lo que las tiene es carbono. Y el carbono tiene un isótopo, un isótopo es una variante radiactiva, no se preocupen que no estalla ni contamina ni nada. Es decir, el carbono 14 es una variante del carbono que nos constituye, que cuando el organismo muere, por ejemplo yo me muero y mis huesos y, claro, la carne no porque se descompone, pero los huesos que perduran comienzan a perder el carbono 14, que por eso es el radioactivo de un modo sistemático. O sea, yo me encuentro un hueso de un ser vivo de hace treinta y tantos mil años, mido el carbono 14 que le queda y sé exactamente cuándo murió. A partir de cuarenta mil años hay otros métodos, ya no son tan precisos, pero en fin, también son fiables. Hasta cuarenta mil, créanselo, porque no hay, ahí no hay nada que discutir.